El gerente de servicios comerciales de la Municipalidad Provincial de Piura, Humberto Toro Carhuapoma, se pronunció sobre la denuncia efectuada por un grupo de comerciantes que han quedado fuera de la relación de comerciantes que obtendrán un puesto dentro de la exfábrica San Miguel. El gerente de servicios comerciales manifestó que la selección de los comerciantes es un proceso perfectible, que aún no ha acabado. Además, calificó de irresponsable la gestión anterior, pues cuando se pretendía hacer el traslado, esta no contaba con las medidas de seguridad y salubridad necesarias. Por lo tanto, lo que la actual gestión está buscando es la operatividad de la fábrica y la recuperación de las principales vías públicas. Es un proceso perfectible, no está acabado, no puede hablarse de derecho porque nunca fue entregado. Esta fábrica todavía está en etapa constructiva. Lo que se quiso hacer en la gestión anterior era una irresponsabilidad, porque Defensa Civil así lo ha determinado. No se tenían escaleras, no se tenían vías de escape, no se tenía una plataforma en la parte de abajo, los servicios higiénicos no estaban conectados con la red central. Es decir, que querer meter los comerciantes en el mes de diciembre fue una tremenda irresponsabilidad de parte de la gestión anterior y, por lo tanto, nosotros lo primero que hemos tratado de hacer es hacer una operatividad de esta fábrica. Humberto Toro informó también que la tercera lista publicada no es la definitiva, pues se seguirá depurando y evaluando a los comerciantes. Ante ello, mencionó que se necesita que los comerciantes presenten pruebas que demuestren que se dedican a la actividad comercial. La lista de manifiestos es un documento perfectible. Lo que se ha dejado sin efecto es lo actuado por la gestión anterior y estamos en un proceso perfectible que incluso no ha terminado con esta tercera lista, sino que va a haber una cuarta y definitiva. Por lo tanto, en relación a la tercera lista, han tenido todo el derecho de presentar su reconsideración y todos los comerciantes lo han hecho. Eso terminó el día viernes, la reconsideración y estamos en proceso de evaluación de las reconsideraciones. Y lo que le hemos pedido es que no nos alcancen lo que ya nosotros tenemos, que es lo único que tenemos, que son las actas, eso se ha hecho por cantidades, por toneladas. Lo que necesitamos es que ellos demuestren que son comerciantes. Es decir, que nos presenten pruebas de que han pagado CISA, han pagado la SUNA, han de desarrollar boletas de venta, que ellos han vendido sus productos. Eso es lo que necesitamos como pruebas para poderlos considerar como comerciantes. De lo contrario, vamos a pensar lo que es Vox Populi en el mercado, que se le ha entregado esos puestos a personas que no son comerciantes. Y eso es lo que queremos identificar. Por eso vendrá la cuarta lista, porque lo que queremos identificar y entregar esta fábrica a verdaderos comerciantes, pero sobre todo a comerciantes que vienen haciendo comercio en la vía pública y que la vía pública debe ser recuperada. Y eso lo vamos a lograr en esta gestión después de que se ponga operativa la fábrica San Miguel. Toro Carhuapoma declaró que vienen realizando una gestión transparente y defenderá los procesos que ha iniciado. Asimismo, señaló que debe demostrarse que se estaría negociando con los puestos en la ex fábrica San Miguel, inmediatamente procederán a cesar al personal responsable de su cargo. Si la reconsideración del comerciante ha venido con las pruebas correspondientes de que son comerciantes, van a ser atendidos. Pero es su derecho de los abogados hacer todo el proceso legal, es su derecho. Y nosotros estamos en nuestro derecho de defender los procesos que hemos iniciado. Por eso estamos con la conciencia tranquila. Nosotros estamos haciendo una gestión transparente. No estamos, como se ha dejado deslizar en la entrevista que he visto, de que puedan haber negociados. Esta gerencia no tocará ni un solo real que no sea que me lo haya ganado con el sudor de mi frente. Si es que ellos me demuestran que hay alguien que está negociando eso, que yo inmediatamente lo ceso. Si es que alguno de mis trabajadores está negociando eso que me está manifestando usted como periodista, yo inmediatamente lo ceso del cargo y del puesto. Cabe señalar que la ex fábrica San Miguel se encuentra cerrada y la mayoría de los puestos están construidos a la espera de que los comerciantes oscupen sus respectivos lugares.